...reconocido de muchos años de trabajo aquí en distintos comercios gastronómicos, bares, bueno, lugares tradicionales de Esquel, y tenía alguna anécdota para contarnos, porque él estaba escuchando la radio y dijo, me voy a acercar y algo voy a tener para aportar también. Bueno, gracias por estar aquí Terry y el gusto de recibirlo, y bueno, muchos años trabajando aquí en la ciudad, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido a la radio. Bueno, gracias. Sí, muchos años. Y aparte de trabajar de gastronómico, fui secretario general también. ¿En el gremio? Del gremio. Bien. Así que... Y nos decía, algunas anécdotas para contar tiene, ¿no? Sí, respecto a lo que estaban hablando de los locales, los comercios de antes, que han desaparecido prácticamente. Claro, claro. Algunos quedan, por ejemplo, hablaban del restaurante donde trabajaba Malerva, pero donde estaba en San Martín y Fontana. Claro, de ese me acordaba yo. Ese, el local era de la familia Alesio. Ahí estuvo el que inició el restaurante fue el de la peluquería Mosquito. Don Sánchez. Don Sánchez. Mire usted. Don Sánchez. Después tuvo Malerva. Bien. ¿Y usted trabajó allí? No. No. Ahí no trabajé. Ahí va a comer nomás. Así que, después Malerva fue allá a lo de Don Cardoso. Exactamente. Estaba frente al municipio. Bueno, pero allá Malerva fue cuando había fallecido Don Cardoso. Claro, claro. Que tenía ahí su lugar, ¿no? Claro. Bueno, lo que yo venía era contar dos anécdotas que respeto a Don Cardoso. Don Cardoso. Claro, porque en esa época, allá por el año 60, venían los viejantes a levantar los pedidos de los comercios. Y después se enviaba por el trochita. La mercadería se llevaba por el tren. Y bueno, venían levantando los pedidos y la gente esperaba después que le llegara la mercadería. Y aparte se pagaba a plazo también. Bueno, Don Cardoso, por ahí se olvidó de pagar dos cotas porque venían a plazo. Claro. Entonces, el negocio donde sacaba mercadería, le envía un telegrama. Diciéndole al señor Cardoso, gire o va a embargo. Entonces, él rápido, porque era vivaracho, le dijo, vivo, le responde seguía con otro telegrama, diciendo, sin embargo, giro. Jajajaja. Jajajaja. Una buena respuesta. Una buena respuesta. Rápido, rápido. Jajajaja. Jajajaja. Bueno, y después la otra, le vuestran los burros. Claro. Tiene caballos de carrera. Claro. Y después la timba. Bueno, él organizaba la timba. Tenía. En esos tiempos, del año 60, por allá, la policía vigilaba en los locales donde hubiera movimiento de juego clandestino. Claro. Y bueno, lo tenían vigilado. Jajajaja. Y una noche de esas que estaban reunidos, estaba llenito el cuartito donde, donde hacían la timba. Jajajaja. Y ahí se lo manda uno, abrió un rato la ventana, porque hace mucho calor adentro y que entra aire. Y bueno, fue uno de los que estaban adentro, abrió la ventana. Pero el que entró después, no fue el aire que respiramos. Sí. Si no fue el oficial. Un oficial de policía. Que la policía ha llamado aire. Jajajaja. Jajajaja. Se lo llevaron todos presos. Jajajajaja. Jajajaja. Lo más lindo lo hicieron desfilar del negocio ahí hasta la comisaría. Que estaba a la vuelta, ¿cierto? Claro. Mire usted. O sea, abrió la ventana y entró aire. Y entró aire. El oficial. Literalmente. Muy buena. Muy buena. Bueno. Eso es todo lo que quería. Está bien. Pero... Y mucha gente que usted le ha llevado a conocer en su trabajo, ¿no? Sí, sí. En su trabajo como mozo. Claro. Recordando ahí lo que decía Menem, ¿no? Recordando los años de trabajo como mozo en cada uno de los establecimientos. ¿Recuerda ahí a esos personajes típicos de Esquel que llegaban, que tenían por ahí días fijos o días ya clavados, que caían a comer, que estaban presentes ahí en cada uno de los locales? ¿Recuerda algunos de ellos? Sí. Tengo uno que me acuerdo ahora en esto. Que llegó a ser el... En la democracia. No antes. No. En el 76 era. En el 76 no recuerdo bien. Hace un año también. Bueno. Fue en la confitería donde trabajaban, el americano. Claro. Ahí al mediodía se juntaban para jugar al Mubia y tomar el té. Si no, como antes, se tomaba el vermucito siempre a las once de la mañana en adelante, ya era la hora de tomarse el vermucito como a las siete y media de la tarde. Y se reunían, siete, ocho, por ahí. Y estaban en uno de esos, si fue al mediodía era, en invierno. Y bueno, ahí está la otra cosa de que hoy por hoy ya no, nadie usa la ropa de los padres. En esos tiempos, sí. Se usaba en todas las comunidades. El viejo no lo usaba, lo usaba el hijo. Claro. Y bueno, y llegó uno con un perramo. Era perramo de primera calidad. Hace tiempo la ropa de primero. Y, claro, le quedaba largo. Le llegaba allá para el tobillo. Y unos amigos le dicen, ¿qué? Ahora sos, ahora sos cura. ¿Por qué? Te venís con él y era satán. Claro, llegaba hasta el piso. Le doy una tarea. Qué grande. Y ese fue, creo que fue, en la época, fue ministro de Bienestar Social, pues. Mire usted. El vecino de acá. No lo nombro. No lo nombro. Está bien, está bien. Ya está. La anécdota quedó. Lo dejo ahí nomás. Bueno, Terry. La verdad que un gusto. Un placer que se has acercado en la radio y que sea parte también de esta historia de Hell, ¿no? Sí, claro. Porque somos parte. Ya no queda otra cosa. Gracias por visitarnos. No, al contrario. Sí, algo más. No. No. No.